Lamento esta situación de pandemia, ¿no? Porque retirarse así no es muy agradable. Pero bueno, decirte que 35 años como profesora, viniendo todos los días a la escuela y 26 años en la gestión directiva, más 15 años en forma paralela en los reartes. Entonces, como te decía fuera de cámara, muy agradecida la vida por la oportunidad que tengo, que he tenido, de gestionar mi escuela primaria en los reartes y la escuela secundaria acá. Eso le da un plus porque uno es ahí donde pone sentimientos, emociones. Entonces, más que agradecida a la vida, a mi familia, a la comunidad de Villa General Belgrano en especial, los reartes también, por supuesto, los padres que han confiado en nosotros, sus hijos en la escuela, a nuestros alumnos, a la comunidad toda, vecinos, instituciones, o sea, personas físicas y personas en institución. Y bueno, a los docentes que trabajan por las escuelas y que dan tanto y que dan lo mejor y que solo uno adentro, ¿verdad? Ve ese compromiso, ese esfuerzo que hay para dar lo mejor en beneficio de los estudiantes y de la institución. Así que feliz, con un montón de sentimientos encontrados, porque también es un duelo, pero feliz de irme joven y de irme bien y con ganas de tener otros proyectos que ya estoy poniendo en marcha. Y bueno, he hecho mi vida aquí, mis hijos han crecido, he venido embarazada a la escuela y mis hijos se han puesto grandes y han volado y yo he seguido viniendo a la escuela. Y hago un parate y digo, hace 35 años que estoy viniendo acá todos los días. Así que es muy lindo también retirarse sano y poder decirlo con alegría, pero sobre todo agradecimiento, agradecimiento. Esa es la palabra. Seguramente, bueno, has visto mucho, has visto crecer la escuela, has visto cambios institucionales y te ha tocado vivir esta pandemia en este último tiempo. Sí, sí, muchos cambios, muchas reformas entre medio de todos estos años, de estas décadas, pero recalco algo, subrayo algo. La presencialidad es irreemplazable, es una necesidad volver a la escuela, a generar ese vínculo pedagógico, docente, alumno. La mirada, el percibir cosas, el contacto, es fundamental. La virtualidad, claro, que es necesaria, que es útil, que agiliza un montón de cosas, pero no hay como lo humano, como el afecto, como el contacto personal. Eso extraño mucho, extrañé mucho el año pasado, lo padecí. Sufrí mucho no venir a la escuela, no ver a mis alumnos, no estar con ellos en el patio, en el aula. Bueno, pero bueno, son situaciones que nos han tocado vivir y cambios que se vienen y, por supuesto, le queremos ver la parte positiva, porque todo tiene un aspecto positivo. Por ejemplo, hemos aprendido mucho de lo que es la virtualidad. Hemos aprendido muchas estrategias y nos ha dejado mucho aprendizaje, que es lo más lindo, colaborativo en equipo. ¿Quién quedará a cargo de la escuela, de la dirección? Queda a cargo el profesor Lupino, que está hasta este momento en vicedirección y se nombrará vicedirector o apoyo de dirección. ¿Eso todavía no está definido? No está definido, eso se va a definir en marzo, pero muy contenta, muy agradecida con el profesor Lupino, porque tantos años al hacer que estamos trabajando juntos, entonces hay una misma línea de acción, de trabajo, de gestión y conoce la escuela, conoce la gente, las personas, su modo de trabajo. Así que eso es muy positivo, ¿no? Cuando viene una persona de afuera que todo es nuevo, entonces... Va a haber continuidad. Exacto, exacto. ¿Cuándo empiezan las clases? Las clases empiezan el primero de marzo. ¿Ya no vas a estar? Ya no voy a estar, yo hoy es mi último día. En este momento estamos vinculados virtualmente. Empiezan las clases con una dualidad, un poco presencial y un poco virtual. Excepto lengua, matemática e inglés, que va a ser presencial. Adriana, muchísimas gracias a nosotros también por todo lo que hemos compartido en este tiempo y te pedimos un mensaje para la comunidad de La Villa, del Valle Calamuchita, porque muchos chicos de otras localidades también pasaron por esta escuela. Seguramente te cruzarás con generaciones que han pasado y que te reconocen en la calle. Bueno, un mensaje, un último mensaje como director. Bueno, en primer lugar agradecida a los medios de comunicación, a ustedes, a los otros medios, por acompañarme durante tantos años, confiar en mi persona y en la escuela. Mira, la principal palabra es agradecimiento a todo Villa General Belgrano y como vos muy bien me lo recordás, a todo el Valle de Calamuchita, porque han venido alumnos de muchísimas localidades. Por nombrar algunas, los Reartes, Santa Rosa, Rumipal, Villa del Dique, Embalse y profesores también. Y me salgo de la localidad porque también vienen docentes de Altagracia, de Córdoba. Así que infinito agradecimiento por confiar en la escuela, por confiar en mi persona, por todo el afecto recibido, porque yo lo más importante que me llevo en mi valija es el afecto recibido. También lo he dado. ¿Por qué? Porque la vocación docente es muy fuerte, es una de las vocaciones creo que más apasionantes. Si bien cada carrera tiene su vocación, esto es apasionante. Quiero agradecer a todas las cooperadoras que han formado parte de mi gestión, a ese puñadito de padre que ha trabajado en beneficio de la escuela, a los centros de estudiantes, a los alumnos, a los padres, a los profesores, a las personas, a las instituciones. Realmente muy agradecida por toda la colaboración y por confiar en una escuela pública, porque la escuela pública, yo siempre digo, me le saco el sombrero a las escuelas públicas, porque todo es a pulmón y a corazón. No hay dinero, es todo, vamos a remar, vamos a hacer un bingo, vamos a hacer una pollada. Y uno está pensando siempre en lo pedagógico y en lo edilicio. Así que muchas gracias a todos.